Otra cosa, Chama, que yo estoy aprendiendo, ya estoy aprendiendo porque yo no quiero cometer ilegalidades, pero es que yo no sé lo que es legal y lo que es ilegal, mira ahora mismo, ahí me dijeron, no, porque aquí lo botan todo, y es verdad, me doy cuenta que la gente bota de todo, papá, y lo botan nuevo, y entonces yo digo, bueno, yo al principio decía, caramba, y si eso estará puesto ahí por el que es motivo, para no buscarme libros, mira, me llevo un televisorcito que estaba puesto ahí en la acera, lo tengo ahí metido en el gas, me llevé un colchón y lo tengo ahí en el gas, Ahora tú sabes lo que me estoy llevando, que la gente está botando celulares, están botando computadoras, laptops, están botando, la gente son locas aquí, lo dejan afuera de la casa en unas cajitas así, chiquititas, selladitas y todo, y yo los recojo, los voy a las cajitas afuera en los portales de la gente, y recojo, cuando abro las cajitas, vienen selladitas y todo, de todo, ¿qué le ocurre este país? Aguaje está robando, lo que está haciendo es que se está robando, papi, eso está fuera de la casa, eso lo bota la gente, y la gente para que uno se lo encuentre, para que uno lo vuelve en una cajita y todo. Aguaje se está robando la paquetería, eso es lo que está haciendo, ¿entiendes? Eso que está fuera de la casa es porque la gente lo va a tomar después, entienda que a usted le gusta pegarse el trapo y en cualquier momento... Pero tú me puedes acachar, tú me puedes explicar quién va a la tienda y compra una laptop, la mete en una caja y la pone afuera de su casa y después abre la puerta y la recoge, papi, eso es eso, el puerto eso está botado, o si me va a acusar de robo, es robo, te cuido. Mire, le voy a explicar, lo que usted está haciendo es que está llevándose la paquetería, la gente compra por Amazon, por Ebay, por cualquier sistema, esto lo dejan ahí, y además lo que está haciendo es penalizado. Ah, caramba, no sabía, entonces ahora cómo yo devuelvo eso, si no sé de la cantidad de cosas que tenga en la casa, de quién es una y quién es otra. ¿Cuántas cosas tiene? Bueno, tengo ya en el barrio este, todas las casas afuera por la mañana tienen un paquetico, y yo lo recogí y lo llevaba para mi casa. Aguaje, haga como que no me dijo nada y trate de ir a las casas donde... Usted seguro conoce perfectamente de dónde se llevó las cosas y devuélvalo, por favor. Imagínate tú. ¿Ok? No, y entonces recogí un pomo, que yo pensé que era para lavarse las manos, y después me dijo un cosote mío que era un desinfectante de baño. Mira cómo me dejó las manos, mira para eso, mira, mira para eso. No, pero es que realmente, Aguaje, usted lo que tiene que hacer es lavarse las manos como se está indicando. No invente, no trate de inventar más nada. Trate de conservarse, sobre todo con salud, pero además trate de conservarse usted en libertad. A ver si cuando esto pase lo puedo tener aquí en el estudio y puede, pues, compartir con el público de Mega TV. ¿Está bien? Caramba, si eso es lo que digo yo, si este es un país de libertad, ¿cómo me van a meter preso? ¿Eso es una injusticia? Claro, todo lo que hay con usted es una injusticia. Aguaje, le deseo que encuentre el camino, que se enderece. Y le invito a que...